Gracias, buenas tardes. A pocos días de que el Ministerio Público presente acusación formal en contra de los encartados de crear un entramado de corrupción desmantelada mediante la operación Antipulpo, el caso vuelve a ser tema de debate en el Congreso Nacional. En este gobierno hay muchos casos de corrupción, sin embargo los que llevan y le ponen medidas de cohesión son a los del PLD y lo que este gobierno lo que hace es que lo mandan para su casa. La controversia surge a raíz de la auditoría de la Cámara de Cuentas que establece que encontró irregularidades ascendientes a más de 43 mil millones de pesos en los procesos de equipamiento de hospitales realizados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con la empresa Domedical Supply SRL, propiedad de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y principal imputado en el caso. La justicia debe de ser independiente, no focalizada. Todavía no hemos visto un perremeísta con un casco, con un chaleco antibalas y un cerco de seguridad. Los hermanos Medina son personas mayores de edad y cada quien es independiente y es dueño de sus actos. Momentos en que el órgano fiscalizador hace público los hallazgos que también comprometen la responsabilidad penal de otros exfuncionarios, como el caso de Freddy Hidalgo y Francisco Pagán, desde el PLD defienden a capa y espada las obras de gobierno ejecutadas por esa organización política. Y nosotros hicimos más bien que mal. Ahora, que lo que se quiera es realmente confundir a la población para empañar la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es otra cosa. En ese sentido, los congresistas respaldan las declaraciones del expresidente Medina, quien dijo que nadie lo podrá avergonzar, ya que en su gobierno se realizaron más obras que en cualquier otra gestión. No tenemos que tener vergüenza por eso. Que para avergonzarse se necesita haber tenido vergüenza. Se espera que sea a partir del próximo 6 de diciembre, cuando el Ministerio Público presente acusación formal en contra de los encartados en la operación Antipulpo, que ya cumple un año. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.